Hablando sobre este tema, tenemos ya la señal en vivo desde Palacio de Gobierno y estos cambios de ministro, porque ya anunció a través de su cuenta de Twitter, quien estamos viendo en este momento en pantalla, el presidente de la República, Pedro Castillo, decir que no aceptó la renuncia de Aníbal Torres al premierato, así que Aníbal Torres se queda al frente de la PCM y se cambiaría a algunos de los ministros. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor César Rodrigo Landar Arroyo, Ministerio de Economía y Finanzas, señor Oscar Miguel Grahan Llamauchi, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Juan Ramón Lira Loaiza, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Mauro Barranzuela Quiroga, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Geiner Alvarado López, Ministerio de Cultura, señor Alejandro Antonio Salas Cegarra, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación, regístrese, comuníquese y publiquese, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, dará lectura a las resoluciones supremas, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Vamos con las resoluciones supremas. Resolución suprema, número 202-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Este entonces es el primer cambio de ministros. Sale César Landa de Torre Tagle, entra Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Miguel Ángel Rodríguez Mackey asume la cartera de Relaciones Exteriores en reemplazo de César Landa. Él es un jurista e internacionalista, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín. Resolución Suprema, número 203, guión 2022, guión PCM. Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley, número 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Este es el segundo cambio. Señor, Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. ¿Que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Entonces, bueno, estamos hablando precisamente de Kurt Burneo. En estos momentos, jura como nuevo ministro de Economía y Finanzas. Estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego estudió maestrías en la Universidad de Sao Paulo y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego obtuvo también un doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el Estado de Derecho y la democracia y por la fuerza laboral que sacará adelante nuestro Perú, ¡sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios os preme. Y si no, él y la patria os lo demanden. Alejandro Salas, entonces, uno de los defensores acérrimos, además del presidente Pedro Castillo, en las últimas semanas deja el Ministerio de Cultura y pasa al Ministerio de Trabajo. Estos son hasta ahora los tres cambios de ministros en el gabinete. Número 205-2022-PCM, Lima, 5 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Geiner Alvarado López. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, ¿qué os confío? Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. El cuestionado, entonces, ex ministro ya de Vivienda, Geiner Alvarado López, pasa a uno de los ministerios o el ministerio con mayor presupuesto del Estado. Recordemos que él es cuestionado por este decreto de urgencia que fue emitido por el presidente y por él cuando era ministro de Vivienda para financiar 29 obras, una de las cuales la ganó la empresa de Angie Espino, hermana de Hugo Espino, este personaje que aparecía junto a la hermana de la primera dama cuando ofrecía obras para una comunidad de Chota. La cuestionado, Geiner Alvarado López, pasa al MTC. Ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Pañagua Chacón. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Pañagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. César Pañagua Chacón era representante de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras del Servicio de Saneamiento del Perú ante el Consejo Directivo del OTAS. Es un ingeniero civil, además tiene una maestría en gerencia de la construcción, sobrino de Valentín Pañagua. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1, nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Artículo 2, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabet Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura, que os confío. Por la defensa, por la protección, por la difusión y promoción del patrimonio cultural, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Y este finalmente es último cambio en el gabinete de Aníbal Torres. Va a Cultura la congresista Betsy Chávez y ex ministra de Trabajo. Fue ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha conseguido. Invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado, juramentados a la foto de estilo con el señor presidente de la República. Entonces, el presidente de la República no le aceptó la renuncia a Aníbal Torres. Vamos a ver qué pasa entonces cuando vaya a pedir el voto de confianza al Congreso de la República, porque varios congresistas ya se habían pronunciado, ¿no es cierto?, a favor de este cambio de gabinete. Pero lo único que ha hecho el presidente de la República es estos cambios de ministros en relaciones exteriores, economía y finanzas, Alejandro Salas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Efectivamente, efectivamente. Entonces, Aníbal Torres, al ser ratificado, es decir, ha sido ratificado en su cargo solamente con estos cambios de ministros. Se saluda ahí el presidente con Aníbal Torres, que recordemos había renunciado al cargo hace un par de días y el presidente había prometido un nuevo gabinete, además lo dijo así, de ancha base. Solo entonces cinco cambios en cinco carteras ministeriales. La ceremonia ha concluido. Se agradece a los sentidos invitados su asistencia. Relaciones exteriores, economía y finanzas, MTC, vivienda, trabajo y cultura. Efectivamente, seis cambios ministeriales. Vamos a hacer una breve pausa.